Hola profe, el trabajo de hoy está hecho por Juan José Casño y Martínez Pero, Manuela, ahí dice Manuela de Reyae, pero con ella no me puede hacer porque ella vive muy lejos Entonces lo haré solo yo The regions of the city of Paris dating from the third century be seen exactly the Paris sea and its first inhabitants With the third celta in this time, the city withstood several attacks Including the invasion of the Huns and the fifth century is where Santa Ginobeva became the patron saint of Paris Because thanks to her and her prayers, Attila the Hun leader Paised be with un attack With un attack king O sea, with un attack king Prosigamos Esa es la historia Monumentos Que es Monuments Están La Torre Fale, Arco de Triunfo, Notre Dame, Madeleine, El Invalides, Hotel Derbille y El Sacré-Cœur Culture wallets sur-culture life in France is one of the most remembered in the world as well as providing annually more né direction 3,000 artistas estados por todo el país, en Francia, puedes visitar 1,000 museos, entre los que el Louvre, un histórico museo, donde puedes admirar varios de los más reconocidos. Next, la economía. La metropolitana área de Paris es una de las grandes de la economía global. La economía global es la economía global. Paris' economy is extremely diverse and has not adopted a specialization within the global economy, similar to the Los Angeles, with entertainment and film or London and New York with financial service. Y bueno, profe, ese es el fin de la tarea, espero les haya gustado, aunque no creo. Bueno, he hice lo posible, profesora, espero la notica. Gracias por el video. Lo hizo, está hecho por Juanjo Martínez. Ahí yo lo enviaré y ya. Eso es todo para...